La verdad que me encuentro muy bien, me encuentro al 100%, sé que fue una lesión que me impidió entrenar y pues tuve que parar algunos días, pero ahorita en el momento me siento al 100% ya para el partido. Tu posición es una de las más competidas, inició jugando Jonathan Díaz, después Emilio Rante, han alternado Isihara y tú, ¿esto es positivo tanto para ustedes como para el plantel? Sí, eso es positivo porque hace una competencia para nosotros, cada jugador, y nos hace crecer también futbolísticamente y también como personas, porque sabemos de la competencia que hay en el equipo y sabemos que todos nos queremos ganar un lugar, entonces eso nos hace competir tú por tú y crecer. ¿Qué resaltas del equipo hasta el momento en internet? La verdad que el equipo ha venido haciendo las cosas muy bien, me siento contento, orgulloso del compañerismo que hay, del buen trabajo que se ha hecho durante todo el torneo, y la verdad que pues vamos por buen camino, tenemos que cerrar bien el torneo y con la misma forma, de la misma manera que lo hemos venido haciendo, y como te digo, la verdad que el equipo va a su mano. ¿Para qué está el equipo en estas últimas dos jornadas? El equipo está para ganar, para estos dos partidos estamos más que nada enfocados en ganar, cerrar bien el torneo y buscar el campeonato más que nada, y calificar en los primeros cuatro. Justamente, ¿el equipo tiene el potencial para alcanzar los primeros cuatro lugares? Sí, la verdad que yo veo el equipo muy bien, lo veo motivado, trabajando al 100% día con día, y como te digo, estamos buscando cerrar el torneo en los primeros cuatro, y de ahí pues la liguilla y estamos enfocados en el campeonato. Hay una victoria frente a Pachuca, sumariendo el tema anímico de cara a la última jornada contra Puebla, y por supuesto a la liguilla. Sí, estamos enfocados ahorita más que nada en el fin de semana, en el partido contra Pachuca, en traernos los tres puntos, y de ahí pues ahora trabajar en la semana, prepararnos para el último partido contra Puebla, y cerrarlo de la mejor manera. Muy importante el apoyo de la afición para alcanzar el objetivo de la liguilla. Sí, la verdad que es muy importante el apoyo de toda la afición, sé que cada partido nos está alentando, está con nosotros, y eso a nosotros también nos ayuda muchísimo dentro de la cancha. La verdad que pues esperamos contar con todo este apoyo con ellos de aquí en adelante. La última, ¿qué objetivos tienes con Santos en esta recta final de torneo? Bueno, el objetivo ahorita que tengo pues es, ahorita más que nada, lo personal es ganarme un puesto en el once titular, calificar, estar en mi guía los primeros cuatro, y más que nada, pues el campeonato, buscar el campeonato. Gracias. 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 Yo. Gracias. Gracias.